Acá se construyó algo mucho más sólido que un resultado de fútbol. Por eso no hay desestabilización. Más allá de que algunos quieran generar eso. No hay. No hay. Lamento mucho decirles a aquellos que están esperando que no hay ninguna crisis. Y que no van a confundir al hincha de River. Son muy obvios algunos. No lo van a confundir. Y de mi parte decirles también que estoy sólido y firme y convencido también en los malos momentos del equipo hacia dónde tengo que ir. Y esa es la señal que les quiero transmitir a ustedes y a los hinchas de River. A los demás, lamento que van a tener que seguir esperando un poquito para seguir queriendo mover con falsas cosas alguna estructura que es mucho más sólida que falsas palabras.